¡Hola Charquitas! ¿Qué tal estáis? Ayer os traje un espaldar ascendido que estaba en Bahía de las Ascuas Esta vez en frontera de Escarchamarga tenemos otro espaldar ascendido por magia liberada Y vallas de invierno fresca que se consiguen pues recolectando por el mapa Si no tenéis el punto de ruta del santuario vais desde el principio andando Pero bueno, está cerca y el NPC está arriba La verdad que estos mapas que tienen estos NPCs que venden los espaldar ascendidos son un lujo Todo lo que sea, no gastar oro o no gastar materiales para craftear o lo que sea Mira, bienvenido sea Vale, una vez que estamos aquí arriba... ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Está por aquí? ¡Uy! Aquí tenía un banco Oh, muy bien Vale Ah, vale, que me lo he pasado Que está ahí Pues lo que digo, si tenéis la oportunidad de poder comprar espaldares por magia Y luego los materiales sencillitos que os piden que los encontráis en el mapa ¡Perfecto! Y como veis, pues aquí tenemos la mochila Son 5000 magias y 400 vallas Que las vallas se consiguen así ¡Así! Os lo digo ¡Súper rápido! Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes Por preguntarme cómo podéis conseguir mochilas ascendidas sin gastar oro ni materiales Y bueno, mira Ayer se me ocurrió Que me acordaba yo Que estaba en Bahía Y luego Telme me dijo que había otra mochila que estaba aquí Que es que yo ni me acordaba Porque claro, este mapa solo lo he pisado Lo pisé como mucho Tres meses Y ya está O sea, los meses que estuve haciendo los vídeos de este mapa Y ya me olvidé completamente de que existía Así que menos mal que Telme está ahí para Para asesorarme a veces Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!